La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De este medio Pueda saturar tu vida y llenar tu casa Eres bienvenido a esta programación Voz de Restauración Que Dios te bendiga Bien mis amados vamos ahora a la palabra de Dios Busquen en sus Biblias en el libro de Números capítulo 11 Libro de Números capítulo 11 dice así la palabra de Dios en el versículo 4 en adelante Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron Quien nos diera a comer carne Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde De los pepinos Los melones Los puerros Las cebollas Y los ajos Y ahora nuestra alma se seca Pues nada Si no este maná Ven nuestros ojos Y era el maná como semilla De culantro Y su color como color De bedelio El pueblo Se esparcía y lo recogía Y lo molía en molinos O lo majaba En morteros Y lo cocía en caldera O hacía de él tortas Su sabor era como sabor de aceite nuevo Y cuando descendía rocío sobre el campamento De noche El maná descendía sobre él Y oyó Moisés al pueblo que lloraba Por sus familias Cada uno a la puerta de su tienda Y la ira de Jehová Se encendió en gran manera También le pareció mal A Moisés Y dijo Moisés a Jehová ¿Por qué me has hecho mal A tu siervo? ¿Y por qué No ha hallado gracia en tus ojos Que ha puesto la carga De todo este pueblo sobre mí? Y Moisés oró a Jehová Para que Dios aliviase su carga Vamos a continuar en el versículo 31 Mejor dicho el 30 Versículo 30 Y Moisés volvió al campamento Él y los ancianos de Israel Y vino un viento de Jehová Y trajo codernices del mar Y las dejó sobre el campamento Un día de camino a un lado Y un día de camino al otro Alrededor del campamento Y casi dos codos sobre la faz de la tierra Entonces el pueblo estuvo levantado Todo aquel día Y toda la noche Y todo el día siguiente Y recogieron codernices El que menos recogió 10 montones Y las tendieron para así a lo largo Alrededor del campamento Aún estaba la carne Entre los dientes de ellos Antes que fuese masticada Cuando la ira de Jehová Se incendió en el pueblo Y hirió Jehová al pueblo Con una plaga muy grande Y llamó el nombre de aquel lugar Quibró a Taaba Por cuanto allí sepultaron Al pueblo codicioso Que Dios nos bendiga hoy a través De la exposición de su palabra ¿Quién que ha leído la Biblia? No ha leído esta porción ¿Quién que tenga tiempo en la iglesia? No ha escuchado en mensajes En exposición de la palabra A través de profecías Alusiones a este incidente Se ha dicho mucho acerca de esto Dios quiere destacar algo Muy importante para nosotros hoy Todos ustedes saben Que lo que antes fue escrito Para nuestra enseñanza lo fue Dios a través de la escritura A través del Nuevo Testamento Y a través de la misma enseñanza Del Pentateuco Nos ha hecho ver Que lo que vivió Israel Es una representación espiritual De lo que nosotros tenemos que vivir En el proceso de Dios En el propósito de Dios Con nosotros individualmente El Antiguo Pacto El Antiguo Pacto Es una sombra Que revela La realidad del Nuevo El Nuevo Testamento Es un cumplimiento del Antiguo Y al Antiguo una revelación del Nuevo Y así lo vemos Así lo hemos entendido Esa fue la revelación Que el Espíritu Santo Dio a los apóstoles Así ellos interpretaron La escritura Israel tristemente Tropezó con esa interpretación Y no vio en Jesús Y en el Nuevo Pacto Lo que Dios había revelado Las verdades del Nuevo Testamento Están en sombras En figuras En tipologías En el Nuevo Y lo que antes fue escrito Repetimos Para nuestra enseñanza Fue escrito A través De la revelación De la escritura Tenemos consolación Y somos edificados Y a la vez Somos exhortados Por Dios Dios revela En la palabra Que Egipto Es una representación Del mundo Para nosotros Que el Faraón Es una tipología Del diablo El diablo En representación De lo que es El poder Mundanal Lo que es este mundo El mundo Que se opone A Dios Quiere mantener A su pueblo Cautivo En Egipto Noten ustedes Que el propósito Del Faraón Con Israel Como nación Era Engrandecer El imperio Cerca de un millón De personas Eran usados Como esclavos Para trabajar A favor del Faraón Para construir Pirámides Edificios Y toda obra Para ese imperio Por eso el Faraón Cuando Moisés Fue con la orden Divina Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Para que me adore Rehusó Y se opuso Fuertemente Endureció Su corazón Porque Ya dije El duelo Entre Dios Contra el Faraón O el Faraón Y Dios Ese duelo Entre los dos Era peleando Por Israel Faraón Quería Israel Para Sus fines Personales Para engrandecer Como dije Su reino Y Dios Y Dios Quería Israel Como su primogénito Para que le sirviese Y le hiciese fiesta Y le hiciese fiesta En el desierto Por eso Vemos Como dije El duelo Entre los dos Dios Bajando su mano Poderosa Para Mostrar al Faraón Que él es Dios Que él quita Y pone Reyes en la tierra Y como dijo Él a Faraón Yo te le quido Para mostrar Mi poder A la posteridad Para que sepan Todos Que solamente Hay un Dios Dios no solamente Humilló al Faraón Sino a los dioses De Egipto Los dioses De Egipto Dios se lo convirtió En plagas Al Faraón Por ejemplo En Egipto Se adoraba La serpiente Por eso Que El primer milagro Es que la vara De Moisés Se convierte En serpiente Pero los magos De Egipto Pudieron imitar La plaga Y entonces Hicieron también Una serpiente A través de la magia Pero la serpiente De Moisés Se tragó A la otra Mostrando Que el poder De Dios Es superior A las magias Y a las Hechicerías Amén Por ejemplo Ellos adoraban El río Nilo Heródoto dijo Que Egipto Es un don Del Nilo La vida De Egipto Dependía Del Nilo Por eso Dios El Nilo Y las aguas Segundo milagro Se lo convierte En sangre En plaga Y así Adoraban Por Adoraban También El buey La vaca Era sagrada En Egipto Dios Acabó Con el ganado Se adoraba La rana De la misma manera Se la convirtió En plaga Todo lo que Era Lo que Eran Dios Bajó Su mano Contra Los dioses Y contra El faraón Peleando Por un pueblo Su pueblo El pueblo Que él había Bendecido A través De un pacto Con Abraham Él dijo Israel Es mi primogénito Vio la aflicción De su pueblo Y descendió A librar A su pueblo La salida De Israel De Egipto Es una representación Espiritual De la salvación Que es en Cristo Jesús Ya dije Que Egipto Es un tipo Del mundo El faraón Es un Representa Satanás La salida De Egipto Es salir Del mundo Lo primero Que se celebró Antes de salir De Egipto Fue la Pascua Dios ordenó A los hijos De Israel A poner sangre A matar Un animal El cordero De la Pascua Y a poner la sangre Sobre el dintel De la puerta Donde quiera Que hubo sangre Hubo redención No hubo No hubo Plaga La Biblia No registra Que nadie Desobedeció Todo lo contrario Masivamente Todo Israel Celebró la Pascua Mataron el cordero Pusieron sangre En el dintel De la puerta Y no hubo Un solo muerto En ninguna familia De Israel Hubo redención Para todos Esa sangre Representa La sangre Del cordero De Dios Y representa Nuestra justificación Y nuestra salida Del pecado De la opresión Satánica Del mundo De las tinieblas Israel salió De Egipto Nosotros También salimos Del mundo Israel Según Pablo Fue bautizado En el mar Cuando toda la nación Cruzó el mar rojo A través De la De la cubierta De la nube De la presencia De Dios Y a través De las aguas Ya que pasaron Por el abismo De las aguas Dice Dice Pablo Aplicando Que Israel Fue bautizado En la nube Y en el mar Cuando se cerró El mar rojo Era una señal De que ya no había Camino De regreso A Egipto Esas aguas Representan También Nuestro bautismo Hemos sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos nacido De nuevo Las cosas Viejas Pasaron Y todas Son hechas Nuevas Así que Nosotros Cuando nos bautizamos Se cerró El camino De regreso Al mundo Las cosas Viejas Pasaron Ya no Ya no hay Regreso Al mundo A Satanás A la carne A la vida Pasada Israel Celebró Con fiesta Con danza La salida De Egipto Y la gran Victoria De Dios Luego Comenzaron A recoger Un camino Todo el desierto El desierto Representa Para nosotros Nuestro caminar Con Dios El andar Por este Mundo Cuando Salimos Del pecado Pertenecemos A Jesús Por la sangre De la redención Nos bautizamos No en el mar rojo Sino en las aguas Del bautismo Y comenzamos Un camino Nuevo En Dios En ese camino El nuevo testamento Llama el camino De la santificación En ese camino Dios Se propone Deshacer Todas las obras Del diablo Se propone Terminar Con toda costumbre Y todo lo que aprendimos En Egipto Aplicándolo a Israel Así fue Todo lo que salió De Egipto Murió en el desierto Todo Absolutamente Todo Solamente Dos hombres Que nacieron En Egipto Lograron ir A Canaán Sin conocer La muerte Porque tenía Un espíritu Diferente Caleb Y Josué Porque estos dos Pudieron entrar Porque el propósito Del desierto Era Enterrar Lo que salió De Egipto Estos dos hombres Mostraron Que no tenían Nada de Egipto Y como Dios Vio que no tenían Nada de Egipto De hecho Dios dijo Caleb Y Josué Han ido En pos De mi No esta Esta congregación Rebelde Que ha dejado Mi camino Dios Aprobó A Caleb Y a Josué Como los únicos Dos que pasaron El examen Podían entrar A Canaán Porque a Canaán Solamente puede entrar Aquel Que no tenga Nada de Egipto Y que ha aprendido En la marcha Con Dios A conocer A Dios Para vivir En una tierra Que es de Dios Por eso Dios A nadie le evita El desierto El desierto Es la escuela De Dios El desierto Es el proceso De Dios Para enterrar Lo que salió De Egipto Las costumbres Las costumbres De la esclavitud Es interesante Que el faraón Logró más Con el látigo Y la opresión Con Israel Que lo que Dios Logró Con señales Maravillas Y milagros De tal manera Que aún en el desierto Desearon al faraón Ningún efecto Hicieron los milagros Las señales Las maravillas El oír La voz de Dios Audiblemente Desde el monte Hoy todo el mundo Quiere conocerlo espiritual A través de señales Quieren ver a Dios No solamente creerlo Y entenderlo Sino verlo A través de manifestaciones Dios no tiene problema Con manifestarse Dios siempre se ha manifestado Él ha hablado siempre De muchas maneras Dios nunca ha callado Lo que pasa Que no todos Tienen ojos Para ver oídos Para oír Y corazón Para entender Pero Dios siempre Está hablando Constantemente habla Lo que pasa Es que Dios No se manifiesta Ni se desnuda Delante de gente Que no son dignos Que no le creen Dios solamente Desnuda su brazo Todo poderoso Delante de sus santos Esta generación Mala y perversa Demanda señal Los judíos Piden señales Los griegos Piden sabiduría Nosotros Nosotros le creemos A Dios Por eso lo vemos A Dios Los que le creen Lo ven Y lo siguen viendo Las señales De Dios Tienen un propósito Glorificarse Y darse a conocer Y lograr Y lograr algo En nosotros Con Israel Los milagros No sirvieron Para nada Porque el que no Tiene el corazón De Dios No le apela No le sirve Para nada O olvida Rápidamente Las manifestaciones De Dios Y eso pasó En el desierto Y esa es la aplicación También para nosotros Amados Todo lo que es Del mundo Todo lo que pertenece A esta vida Que sea contrario A Dios Voy a repetir Todo lo que sea De esta vida Que sea contrario Al corazón De Dios Al carácter De Dios A la naturaleza De Dios El Espíritu De Dios Que obra En nosotros Que descendió Por el ruego Del hijo Enviado por el padre Va a deshacer Las obras Del diablo En nosotros El proceso De la santificación Consiste En que el pecado Que fue clavado En la cruz Tiene que ser Clavado también En nosotros El Cristo Que fue crucificado Por nosotros En la cruz Tiene que crucificar Nuestra carne Con los malos Deseos La cruz Tiene tres mensajes Cristo crucificado Por nosotros Diga justificación Pero también Tiene dos mensajes Más Yo crucificado Juntamente Con Cristo Y el otro Cristo crucificado En mí Hay quienes Creen Y les apela A Cristo crucificado Por nosotros Porque es el área Donde recibimos La bendita gracia Del perdón La aceptación Para con Dios Pero no todos No todos Dicen como Pablo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y no vivo Ya yo Y no vivo Ya yo Porque yo fui Clavado con Cristo Yo morí En el desierto De la cruz Ya no vivo Yo Dios me salvó Para que yo No viva Dios enterró Mi pasado Vergonzoso En la cruz Para darme La gloria De la resurrección De un Cristo Levantado Para vivir Una vida Levantada No una vida Que se arrastra Como la serpiente Que lame el polvo Que le gusta Lo de abajo Sino una vida Que le apela Lo divino Lo elevado Lo de Dios Lo noble Lo justo Lo verdadero Lo que es Digno de alabanza El aplauso A él Él se lo merece Amén Amén Todo lo que salió De Egipto Tiene que morir En el poderoso Mensaje De Esteban Frente a los líderes De Israel En Hechos Capítulo 7 Él dijo algo Que yo nunca Puedo olvidar Siempre está En mi mente Él dijo Él dijo Algo que yo Voy a parafrasear Él dijo Sus salieron De Egipto Pero sus corazones Se quedaron En Egipto Hay personas Que salen Del mundo Pero el mundo No sale De ellos Hay quienes Salen de Egipto Pero Egipto No sale De ellos Cantan Como los cubanos Cuando salí De Cuba Deje mi vida Deje mi amor Y hay quienes Dicen lo mismo Cuando salí De Egipto Deje mi vida Deje mi amor La mente Está en la dieta De Egipto Como dijo Israel aquí Estamos cansados Cansados De este maná Miren lo que Dijeron ellos Atiendan Atención Versículo 6 Y ahora nuestra Alma se seca Pues nada Si no este maná Ven nuestros ojos Así El hombre Carnal Se le seca El alma Cuando no ve La comida De Egipto Cuando no ve Lo de Egipto Se le seca El alma Hay quienes Hay quienes Como Como la gente Extranjera Que menciona Aquí Aquí se menciona Un grupo La gente Extranjera Que pertenece A Egipto Esa gente Extranjera Amaba mucho A Egipto Y la pregunta Mía es ¿Por qué Dejaron A Egipto? Si extrañaban Tanto A Egipto Si en Egipto Había pescado Y había Ajo Cebolla Puerro Y todo Lo que A ellos Les apelaba ¿Por qué No se quedaron En Egipto Entonces? Ah Porque querían Ser libres Hay gente Así Ama la libertad De Dios Quieren la vida En el Espíritu Quieren las promesas De Dios Quieren todo Lo que Dios Ofrece Pero no quieren Soltar Hay una ilustración Que yo usé Una vez En un mensaje Y por el Espíritu Quiero compartirla Con ustedes ¿Alguna vez Saben ustedes Cómo Funcionan O trabajan Los cazadores De monos Miren ustedes Que hacen Los cazadores De monos Los cazadores De monos Ponen una Tinaja Diríamos fuerte Sostenida Por una cadena En un árbol Y ponen Adentro Maní Y esta tinaja Está hecha De tal manera Que el mono Puede meter La mano Llenarla De maní Pero cuando va A sacar La mano Queda atrapado Si el mono Suelta El maní Puede sacar La mano Y se puede ir Pero los monos Cuando llenan Su mano De maní Cuando van A sacar La mano No pueden Y sudan Gritando Los cazadores Se van Y dicen Ellos no van A soltar Y llegan A las 6 De la tarde Por allá Ya de noche Horas pasan Y no sueltan Son esclavos Porque no quieren Soltar Sueltan Y son libres Pero ellos 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 quieren El maní Por eso No sueltan Y hay gente También que son así Quieren lo de Dios Quieren ser libres Pero no sueltan Pero no sueltan El deseo Pero Jesús Dijo que no se puede Servir a dos señores Porque vamos a amar A uno Y aborrecer al otro Pero hay quienes Aman a los dos Y no se puede El que no es conmigo Está en contra Dijo el Señor No se puede amar A Egipto Y amar Lo que es de Dios Es imposible Es imposible Hay quienes Pueden amar Dos mujeres A la vez No se como Con un solo corazón Pero Dios Hizo un solo corazón Para que amemos A una sola mujer Así pasa con Dios Dame hijo mío Tu corazón Dios pide el corazón Dios pese el corazón Dios da un corazón Nuevo ¿Por qué Dios Da un corazón nuevo? Porque el viejo Ya El viejo No le sirve El viejo Ha invalidado El pacto El viejo No tiene la capacidad De servirle Al viejo Le apelan Las cosas viejas Un corazón Nuevo Para comenzar De nuevo Para que les apelen Las cosas nuevas En un pacto nuevo Con un mediador Nuevo Con una Jerusalén Nueva Con un mandamiento Nuevo Con un vino Nuevo Y con un maná Nuevo Que es como aceite Nuevo Como dice ahí Ah pero estos Decían En versículo 6 Y ahora nuestra Alma se seca Nada Nada Si no este maná Ven nuestros ojos Y era el maná Como semilla De culantro Y su color Como color De bedelio Y miren Miren ellos Miren ustedes Lo que dice Versículo 9 Y cuando descendía El rocío Sobre el campamento De noche El maná Descendía Sobre él El ocho Y el pueblo Se esparcía Y lo recogía Y lo molía En molinos O lo majaba En morteros Y lo cosía En caldera O hacía Del tortas Su sabor Era como sabor De aceite Nuevo Que lindo Unción nueva Fresca Hacia Cristo Maná Pero ellos Dijeron Ya estamos Cansados De esta maná Cansados Y comenzaron A codiciar A ellos Les nació Un deseo Miren ustedes Como se armó El asunto Versículo 4 Y la gente Extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo un Vivo Deseo Que sintió La gente Extranjera Y la gente Extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo un Vivo Deseo Y los Hijos De Israel También Volvieron A llorar Y dijeron Que Quien Nos diera A comer Carne Y comenzaron A codiciar A los De Egipto Que fue Lo que Provocó Ese Deseo La gente Extranjera Que se mezcló Con ellos Quien Despertó Al dragón Dormido Al deseo Traidor Saben Ustedes Que cuando Usted Salió De Egipto Trajo Adentro Muchos Extranjeros Algunos Cuando salieron De Egipto Trajeron Vecinos Amigos Extranjeros Y posiblemente Eran Egipcios O de otras Nacionalidades Cananeas No se sabe De ese Contexto De esos Días Extranjeros Que Que vieron Que vieron Los milagros Las señales Los prodigios Un Dios Que no es Una rana Ni un sapo Un Dios Que no es Una culebra Ni un río Un Dios Que con una Vara Hace prodigios Y maravillas Que los brujos Que los brujos Y hechiceros Más grandes De Egipto No pueden Imitar Oh queremos Ese Dios Seguro Cuando Moisés Hacía los milagros Se acercaron A los Dios De Israel Y les Preguntaron Háblenos De Dios De Abraham Queremos Ese Dios Estaban Atónitos Maravillados Perplejos Les apelaba El poder De ese Dios Las maravillas De ese Dios Las promesas De una tierra nueva De parte De ese Dios Y dijeron Nos unimos Con ustedes Seremos Una sola nación Con ustedes Y se mezclaron Con el pueblo Digo Se mezclaron Cuidado Con la mezcla Saben ustedes Que Dios Aborrece Las mezclas En la ley Dios Fue muy Específico Dice Dios No pongas Arar A un buey Con un asno Y Jesús Habla de Pablo habla De yugo Desigual Saben ustedes Lo difícil Que es Saben ustedes Lo que es Ponerle un yugo A un buey Que es alto Fuerte Y le ponen El yugo Aquí para Arar La tierra Y después El burrito Que es pequeño Le tienen Que bajar De la cabeza Alta y fuerte Del buey Tienen que Bajar El yugo Y ponerse En el cuello Y los dos Van bien Bien forzados Porque Porque el buey Porque el buey Cuando va a arar Tiene que Casi Es cargado Que lleva El asno Y el asno Va en el aire Casi ahorcado Y el buey Con el peso Del asno Y el pobre asno En el aire Ahorcado Eso es el problema De las mezclas Dios prohibió También Ciertas ropas No usen El lino Con esta Con esta ropa Prohibió La En mezclar También Ropas Dios es enemigo De las mezclas Porque Dios Le gusta Mantener pura La naturaleza De cada cosa Cuando el hizo Al principio El mundo Dijo Que hizo Cada animal Según su especie Todo lo que hizo Lo hizo Según su género Diga Según su género Por eso Por eso Cada especie Tiene un número De cromosomas Para que no se Reproduzca Con otra especie Y cuando se De el caso Como el caso Del mulo No se reproduce El que sigue Porque así Lo hizo Dios Cada cosa De acuerdo A su género A su naturaleza Dios no quiere Mezcla No os juntéis En yugo Desigual Con los infieles Porque Que relación Tiene Cristo Con el diablo O con Belial Que relación La luz Con las tinieblas Ninguna 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 Pero a veces Los extranjeros Están aquí adentro Aplicando el mensaje Personalmente Lo traemos adentro Los extranjeros Ahí Diga Deseos Extranjeros Deseos vivos Ah no están muertos Todavía Como eran los deseos Ahí Vivos Pero estaban adentro Pero estaban adentro Escondidos A veces decimos Yo jamás Haría eso Así dijo Pedro Aunque todos Te negaran Yo no seré capaz Jamás Todos estos Te pueden entregar Pero yo no Pero ahí estaba El vivo deseo De la traición Que era la cobardía Que nos hace correr Cuando viene la realidad Hay deseos Vivos Que están Que están Aparentemente muertos Como dijo alguien No pecamos más Porque no tenemos La oportunidad Pero están ahí Los deseos Por eso Pablo decía Por eso decía El salmista Líbrame de los que Me son ocultos Ay porque hay Muchos ocultos Allá adentro Cuidado con los extranjeros Que salieron de Egipto Contigo Para mí Espiritualmente Son las ataduras Los deseos De Egipto Que vienen con nosotros Vienen mezclados El gozo de Jehová La admiración Por las maravillas El anhelo De vivir en esa tierra Prometida Nos hace seguir a Dios La promesa De un pacto Nos hace seguir a Dios Pero nos apela Egipto Con los deseos Un vivo deseo Y la gente extranjera Despertó En Israel Escuchen Escuchen ¿Saben ustedes Por qué El deseo De los extranjeros Despertó El deseo En Israel Diga Porque Israel También era extranjero Israel También había nacido En Egipto Y se había criado En Egipto Es normal Es como que le digan A un dominicano Que deje el mangú O que le digan A un puertorriqueño Que deje los pasteles O el arroz Con gandules O las arepas A los colombianos Y algunos De centro y suramérica Esa es tu cultura Tus deseos Ese es el conflicto Que nos pone el evangelio Somos del mundo No Éramos del mundo Salimos del mundo Es normal Que nos apela el mundo Si de allí salimos Si Israel No hubiera tenido Ese deseo No se lo despiertan Se lo despertaron Porque lo tenían Nosotros también Nacimos en Egipto Nos gusta el ajo La cebolla El puerro La carne Nos gusta Simplemente que Ya se nos está olvidando El maná Nos hizo olvidar esto Y ahora esta gente Nos ha despertado El vivo deseo Se hizo vivo el deseo Deseo muerto ya Dios había logrado Que se adaptaran A la dieta Del maná Atención aquí Yo quiero que ustedes Le pongan algo A su biblia Miren Póngale algo A su biblia El marcador Póngale el marcador O póngale una hoja Póngale algo Y venga conmigo Para que vean Lo que dice El salmo 78 Acerca de este incidente Salmo 78 Busquen conmigo Por favor El salmo 78 Ya lo tienen Salmo 78 Miren lo que dice El versículo 18 Para que entendamos Dice pues tentaron A Dios En su corazón Que dijeron Ahí Que dice Tentaron a Dios En su corazón Pidiendo comida A su gusto Y hablaron Contra Dios Porque hablaron Contra Dios Porque hablaron Contra el maná Diga porque hablaron Contra el maná El que habla En contra del propósito De Dios Habla en contra De Dios El que habla En contra de la palabra De Dios Está en contra de Dios El que no adora A Cristo El hijo No adora al padre Jesús es el maná Fue menospreciado Por Israel A los suyos Vino Y a los Y los suyos No le recibieron Saben ustedes Que significa La palabra maná En hebreo Significa What is this Significa Que es esto Así es en hebreo Que es esto Cuando lo tomaron Dijeron Menudo Que es esto Parece semilla De culantro Que es esto Que es esto Era desconocido Para ellos Claro Era pan del cielo Pan de nobles Dice la Biblia Pero era extraño Israel tomó a Jesús Y dijo No es este Y quien es este No es este El hijo de José Y de María Acaso de Nazaret Puede salir algo bueno Quien es este Que es este Quien es este Y lo menospreciaron Quien es este Que es este No es este El hijo de José Y de María No están Sus hermanos Con nosotros Que es esto Quien es este Prefirieron a Barrabás Barrabás era cebolla Puerro Prefirieron al César No tenemos otro rey Sino César Bueno Carne Prefirieron la carne Pues tentaron a Dios En su corazón Pidiendo comida A su gusto Y hablaron Contra Dios Diga Tentaron a Dios Saben ustedes Lo que la Biblia Llama Tentar a Dios Atención aquí No 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 Miren lo que es Tentar a Dios Según la Biblia Tentar a Dios Según la palabra De Dios Aplicando este mensaje Es Obligar a Dios A actuar Cuando Él no ha decidido Hacerlo Eso fue lo que trató El diablo De hacer con Jesús En el desierto Jesús dijo Escrito Escrito No tentarás Al Señor Tu Dios ¿Por qué? Porque el diablo Le estaba diciendo Súbete arriba Y tírate Y le hiciste El salmo De la promesa Di que estas piedras Se conviertan en pan Lo estaba provocando A actuar Independientemente De la voluntad De Dios A veces Presionamos a Dios Con nuestros deseos Y como Dios Le encanta Contestar oraciones Ellos dijeron Ojalá muriésemos En el desierto Y dice Dios Oración contestada Todos morirán Tenha cuidado Con lo que usted Le ora Porque Dios Escucha a veces Literalmente La oración Era la voluntad De Dios Dar carne Dar dieta De Egipto No dar maná La pregunta es Comiendo maná Se enfermaron Alguna vez Miren ustedes Dios Cuando llegan A la tierra Y a entrar A través de Moisés Le dice a Israel Le dice a Israel Como Dios Te tomó a ti Como las águilas Y te trajo De Egipto Tú no querías Salir del nido De Egipto Como los Como los Aguiluchos O los pichones No quieren dejar El nido Porque están cómodos Porque la madre Le trae comida Tú no querías Salir de Egipto Pero yo te Yo te provoque Yo te excite A salir de Egipto Con milagros Con señales Vuela conmigo Vuela conmigo Vuela conmigo Vuela conmigo Que te va a llevar A mi nido A mi tierra A las alturas A comer la heredad De Jacob Tu padre Porque la boca De Adonai Lo ha dicho Ven conmigo Sal de Egipto Y te puse Y te puse Y te traje A Egipto Dice el libro De Autonomio O sea Canaán Te traje Y cuando Cuando Israel Va a entrar Moisés Le dice Oye Israel Adonai tu Dios Adonai uno es Cuando entres A la tierra Que Jehová Te da Acuérdate De Jehová Tu Dios No te olvides De Jehová Tu Dios Cuando esté disfrutando De la riqueza De la tierra Acuérdate Que Jehová Te dio esa riqueza No te olvides De Jehová Tu Dios Y ahí Al entrar A la tierra Dios se le enseñó Y le dijo La tierra Donde tú vas No es como Egipto Que tú da Una patadita Y sale Y ahí mismo Tiene una semilla Y tú cosechas Porque habían Desarrollado Un sistema De riego Y es una tierra Muy fértil Aquí no La tierra Donde tú vas Es una tierra De montes Una tierra árida Que si yo no mando Lluvia Aquí no hay comida Y en el desierto Te enseñé Que no solamente De pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios No solamente Te sostuve En el desierto Porque te amaba Para que pasase Los 40 años Bien Con una sombra De día Mi gloria Y una luz De noche Una columna De fuego Y un maná Que caía Todos los días Y una peña Que te daba agua No Eso era Para enseñarte A vivir Dependiendo De mí Para cuando tú Estés en la tierra Donde 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 hay comida Cuando yo la mando Tú aprendas A vivir En la tierra Mía El desierto Era enseñarte Fe Dependencia Que me conozcas Para cuando tú Llegas a la tierra Mía Que todo va a funcionar De esa manera Tú Tú puedas Vivir siendo feliz En la tierra Saben ustedes Por qué hay cristianos Que no son felices Por el mismo problema Son anfibios Viven un tiempo En el mar Y otro tiempo Afuera Entonces No gozan Del mar Ni afuera Ni adentro Quieren gozar Los dos ambientes Dice Dios No Todo lo que estoy Sacando de ti Es para que Te desacostumbres Para que dejes Los deseos Que antes tenías Que te llevaban Al mal Ahora te voy a llevar A mi tierra Que fluye leche y miel Te dejaré lluvia Temprano y tardía Es la tierra mejor Es la mía Pero aquí se vive Como yo quiero No como tú quieres No es como en Egipto No En Egipto En Egipto Se dependía Del método Para hacer que la tierra Produjera Era el esfuerzo La destreza La inteligencia El ingenio humano Lo que hacía producir La tierra en Egipto Pero aquí no Aquí la hago producir Yo Aquí llueve Cuando yo quiero Y no llueve Cuando yo no quiero Si te portas mal Te hago el cielo De bronce Y si me obedeces Entonces tendrás Abundancia Yo Jehová Hay que entender Que Dios no te quiso Simplemente sacar de Egipto Para librarte Del faraón Si no para que tú Seas un pueblo Para él Dios no te afligió En el desierto A ti Para hacerte mal Te afligió Para enseñarte A vivir A la tierra De él Para cuando Él te establezca Para cuando Él saque Los cananeos De la tierra Tú puedas disfrutar De la tierra Que Adonai Dios te da La vida cristiana Solamente se disfruta Cuando se aprende A vivir en Dios Con Dios Y para Dios Cuando Dios No es el deseo De tu corazón El diablo Te despierta Los deseos Del mal Hay quienes Prueban a Dios Y lo dejan Sobre la mesa Como el que Dicen en mi país Que manusea la comida Como el niño Malcriado Que prueba todo Y nada Se lo come Y después dice Que la comida No estuvo buena Claro no tuvo tiempo Para comérsela El que no prueba Bien a Dios Como dice Ustedes han gustado La benignidad Del Señor Han probado Probate Y ve que Probate Y ve que Es bueno Jehová Dichoso el hombre Que en él confía Amén Hay una cosa Que Dios Te quiere dar Convicción Y es que El maná Aprovecha más Que la mejor Carne de Egipto Dios tiene que ser Tu deseo vivo Y no lo que dejaste Atrás Por eso Tiene que haber muerte En el desierto Para que tú entres Viva a Canaán O sea Al propósito de Dios A la vida de Dios Hay alguien Que salió de Egipto Cruzó el desierto Por 40 años Y no sufrió Nada del desierto Absolutamente Nada Le afectó El desierto Lo disfrutó Y cuando llegó A Canaán Disfrutó De la tierra De Canaán Pasó el desierto Que ni lo sintió Fue José Porque antes De morir Hizo jurar A sus hermanos Jehová Un día Los visitará Y los sacará De aquí Yo no estaré vivo Pero Júrenme Que mis restos Se lo van a llevar Porque aunque yo Prosperé en Egipto Yo no soy de Egipto Hay gente Que cree Que porque Prospera en el mundo Es del mundo José Pasó muerto El desierto Por eso No lo sintió El propósito De desierto Es morir En Egipto Y si murió En Egipto Ya no No tiene que morir En el desierto Porque lo pasa muerto Y Dios te dice lo mismo Quieres disfrutar De la vida de Dios La plenitud Sal muerto De Egipto Por eso Me gustan Esas conversiones Cuando usted se convierte De verdad Señor Que dice Mire me convertí Deje todo Yo soy de Cristo No me hable Más De esos asuntos Amén 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 Aba Oh si Amén 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 No puede haber Ambivalencia En nuestro gusto El que gusta a Dios No lo cambia Ni por cebolla Ni por ajo Ni por puerro Ni por carne Dame el maná Con sabor Con sabor A aceite nuevo Amén Pero yo sé Pero yo sé que Caleb Josué Moisés Arón María En ese momento No le encontraron Esos defectos Al maná La piedra Que desecharon Los edificadores Dios se la ha hecho Cabeza del ángulo Para Israel No sirvió para nada Para nosotros Nos elevó Al cielo Para Israel El maná Se lo comieron Y no le supo nada A nosotros Nos sabe a miel La que destila Del panal De Dios Amén 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 Disfruta tu muerte Todo lo que es de Egipto Se va a morir Amén Uno murió Dice Pablo Luego todos murieron Cuando él murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Amén Amén Tentaron a Dios En su corazón Pidiendo comida A su gusto A su gusto Tentar a Dios Es tratar de obligarlo A actuar Cuando él no quiere actuar No es el propósito De Dios Que tú te alimentes De comida de Egipto Ni de dieta de Egipto Dios le dijo a Israel Le dijo a Israel Mira, mira Yo te di Mira, mira, mira Mira, mira Mira si tus pies Están hinchados 40 años En el desierto Y mira tus sandalias Yo preservé Hasta, hasta Hasta tu calzado La planta De tus calzados La suela Míralo a ver No se gastaron En 40 años Mis hermanos Un zapato Dura 5 años 7 Por bueno que sea No dura 40 años Un par de sandalias Pero Dios sabía Que no había tienda De zapatos En el desierto Por eso Él preservó Él preservó Nunca enfermó Israel Mientras comió Maná Y apenas Comieron la comida De Egipto Inmediatamente Dice que Miren lo que dice Miren 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 lo que dice El versículo 29 El 29 Dice No habían No habían quitado De sí Su anhelo Escuchen ahora Ni siquiera Dice No habían quitado De sí Su anhelo Aún estaba La comida En su boca Cuando vino Sobre ellos El furor De la ira De Dios E hizo morir A los más Robustos De ellos Ni siquiera Estaba en la boca La comida Pero miren Lo que sigue Diciendo Aquí Para que Entendamos Vamos a leer A seguir con el 19 Y hablaron Contra Dios Diciendo Podrá poner Mesa En el desierto He aquí Ha herido La peña Brotaron Las aguas Torrentes Inundaron La tierra Podrá dar También pan Dispondrá Carne Para su pueblo Por tanto Yo Jehová Y se indignó Y se encendió El furor Contra Jacob Estoy leyendo Salmo 78 Ahora el 22 Por cuanto No habían creído A Dios Ni habían confiado En su salvación Mis hermanos No habían confiado En su salvación Cuando salieron De Egipto Jehová Trajo una gran Salvación Salir de Egipto Es salvación Librarse De la opresión Del faraón Es salvación Librarse De la cultura Egipcia Era salvación Caminar Con Dios Era salvación Entrar a Canaán Era salvación Ver a Dios En el desierto Recibir los favores Era salvación Sin embargo Versículo 23 Mandó a las nubes De arriba Y abrió las puertas De los cielos Que abrió Dios Hizo llover Sobre ellos Maná Para que comiesen Y les dio Trigo de los cielos Santo Abrió el cielo Para ellos Y no creyeron A esa salvación Ni le estimaron Buscaron Defectos Al maná Le encontraron Defectos A la tierra Prometida Porque cuando Hay rebelión En el corazón Los ojos Ven oscurecidamente Cuando hay Deseo De Deseo Vivo De Egipto Le buscamos Defectos A los de Dios Pan de nobles Comió El hombre Versículo 25 Les envió Comida Hasta saciarles Movió El solano En el cielo Y trajo Con su poder El viento Sur Hizo llover Sobre ellos Carne Como polvo Como arena Del mar Aves que vuelan Las hizo caer En medio Del campamento Arrededor De sus tiendas Comieron Y se saciaron Les cumplió Pues su deseo Le contesto La oración Eso es tentar A Dios Cuando usted Le baja el brazo Padre Sáname Sáname Señor Hay una promesa En tu palabra Los hijos Tuyos No sufren Enfermedad Los hijos Tuyos Señor Tienen autoridad Contra el diablo Y la enfermedad Viene del mal Todo eso es verdad Todo eso es verdad Pero Jehová sana Cuando él quiere Amén Amén Esa fue Ese fue el argumento Del diablo En el desierto Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Si eres hijo de Dios Tírate Que Dios te va a recoger Abajo En otras palabras Tú haces Que Dios está A tu servicio Pero no Dios te dio autoridad Pero para hacer Su voluntad No para Compracer tus Caprichos Ni tus deseos Vivos del pasado Cuantos deseos Hay en nosotros A veces son deseos Nobles Deseos nobles Deseos nobles Deseos que Cualquiera dice Bueno son necesidades Dios prometió Suplir nuestras necesidades O no alimentó A Israel En el desierto No protegió A Israel De los enemigos De los adversarios Y de todo Bueno si Cuando él quiso Hacerlo A veces Se retiraba A ver Se habían aprendido Confianza Dice Dios dijo Diez veces Me han ayudado Este pueblo Estoy cansado Ya de que No crean A mi palabra Viendo mis señales Y ahora Ahora Vienen ahora Que le cambia La dieta ¿Qué era lo de Egipto Ahora? Y lo presionaron Y Dios Ok Me gusta Dios Mis hermanos Es una enseñanza Grande para nosotros Los padres Que a veces Queremos librar Los hijos A la fuerza La mejor manera De que los hijos Aprendan Es Dejándoles Que hagan A veces Lo que ellos quieren Para que vean A que Los lleva El fin De sus caminos Dios dijo Si en Proverbios 1 Si tú no me oyes Tú no oyes Mi consejo Yo te voy a dejar En el tuyo Hasta que te astíes De tus propios consejos Hay deseos Que Inclusive son Cuando Israel Pidió Agua Hermanos El agua Es una necesidad ¿Quién dijo que no? La comida Es una necesidad ¿Quién dijo que no? Pero en el El desierto Era para aprender A creerle a Dios Querer en su salvación Y someterse A su voluntad Y para eso Había que morir A los deseos De Egipto Hay deseos Señor Dame un marido Que ya estoy Llegando a los 40 Eso es un deseo noble ¿O no es un deseo noble? Claro Es un deseo noble Es un deseo noble Y hay quienes Lo salen a buscar Y hay quienes Oran Señor Que sea tu voluntad Tu voluntad Pero que sea Pedro Los vivos deseos Los vivos deseos Que nacen Eso es lo que hemos Aprendido hoy A manipular a Dios A presionarlo Soy hijo de Dios Quiero esto Soy hijo de Dios Quiero aquello Soy hijo de Dios Es cierto que los hijos De Dios Son ricos Porque Dios Es rico Es cierto Que Dios Nos ha prosperado Y quiere que Prosperamos en todo Pero cuando Dios Quiere Dios te dará El deseo De tu corazón Cuando el deseo De tu corazón Coincida Con el deseo De su corazón Como pasó con Jesús Que siempre pidió Su voluntad Y Dios siempre Le dio la suya Cuidado Cuidado con los deseos Que antes teníais Cuando estabais En la carne Dice el padre Cuidado con los deseos Hubo un hombre Que era fiel Llamado Ezequías Que Dios le dijo Prepara tu casa Porque vas a morir Y el se humilló Delante de Dios Se pegó en la pared A llorar Le puso Como hacen los odios En el muro De los lamentos Ahí estaban Ahí estaba En la pared Humillado Y su oración Fue legítima El le dijo a Dios Yo he sido fiel A la ley Y la ley decía Que el que cumplía Los mandamientos Tenía largura De días Prosperidad Iba a ser cabeza Y no cola Iba a vivir Bendito eres En el campo Bendito eres En la ciudad Bendito eres Las crías De tu ganado Bendita tu canasta Para amasar Todo lo tuyo Es bendito Si tú me obedeces Y Ezequías Había obedecido Así que estaba Legítimamente Reclamando una promesa Dios le dijo Prepara tu cama Que te vas a morir Y comenzó A llorar A gemir Y a bajarle el brazo A la voluntad de Dios Como el quiropráctico Bajándote el brazo A ver A ver Todos los quiroprácticos Como que examinan Ellos dicen Si tú estás débil Ellos te dejarán el brazo así Y entonces Tú puedes hacer la fuerza Que tú quieres Si estás débil Y es para allá Y estás así Increíble No importa que tú levantes Pesas Que tú seas Él y otros Están así Haz fuerza Y resisteme Que voy a empujar para allá Están así ¿Cómo puede ser Que yo haciendo fuerza Y dice Hay tal debilidad Pues le querían Bajar el brazo A Dios Bájalo Señor Yo he cumplido La ley Es verdad Y lo tentó Que interesante Cuando le dijo Pide señal Yo no quiero Tentar a Dios No lo vas a tentar Dios te está diciendo Que pida señal Y ahora Que Dios No le está diciendo Que ahora que Dios Se le dice Te voy a cortar la vida Le dice Alárgame Y le dio 15 años Y nació Manasés De ahí En esos 15 años Nació un hijo Llamado Manasés Que fue el que lo heredó En el trono Dice la Biblia Que no hubo un rey Más perverso Ni antes ni después Saben ustedes Después vinieron Varios reyes Antes que viniera El cautiverio Cuando vino el cautiverio Dios dijo Dios dijo Cuando Y castigó a Israel Voy a sacar Este pueblo de aquí Voy a destruir El templo Voy a destruir Todo Por los pecados De Manasés Nunca me olvidaré Y eso que Dios Perdonó a Manasés Y lo restituyó En el trono Pero no sirvió De sus pecados Y que mal Le hizo Ezequías A Israel Y al propósito Pidiendo más años Es mejor Morir a los deseos Para que Dios Establezca su voluntad En nosotros Aun aquellas cosas Que nos parecen Nobles Buenas Son necesidades Si Dios No te ha dado hijos Él sabe por qué No te empeñes Déjalo quieto Tranquilo Él conoce Tus necesidades No es malo Rogar como Ana Ruega Pero hay que saber Rogar No es dámelo Porque me lo tiene que dar Porque yo soy tu hijo Tu hija No, no Tranquilo Padre Como tú quieras Hágase tu voluntad Como Ana Mira Mira mi afrenta Mira como estoy Dios sabe Cuando le queremos Bajar el brazo O cuando en realidad Hay un deseo Inmenso en el corazón Acuérdense Que Dios Conoce el corazón Hemos Quiero un trabajo Quiero esto Quiero aquello Quiero residencia Quiero reunirme Con mi familia Eso es noble Noble Son necesidades Y Dios prometió Suplir las necesidades Espera en Él Y Él lo hará Si Él no lo hace Entonces Tú vas a decir No se haga Como yo quiero Sino como tú quieres Señor tú eres Tú eres el que tiene ojos En el camino Tú sabes Hacia donde me lleva Que no me guíen Mis deseos Sino que me guíen Tu voluntad Amén Escuchen ahora Mis hermanos Escuchen ahora Vengan conmigo Para terminar Porque hay muchas cosas Que decir ahí Pero no voy a Detenerme Vengan conmigo Para concluir Ya en números Capítulo 11 Otra vez Capítulo 11 Ya lo tiene Muy bien Ya ustedes saben Que Dios Abrió los cielos Y mandó Codernices Y dice Que juntaron Miren A mí me gusta Me gusta aquí Porque Miren lo que dice Lo que Dios prometió Versículo 19 No comeréis Un día Ni dos días Ni cinco días Ni diez días Ni veinte días Sino hasta Un mes entero Hermanos Que mensualidad Como dice en mi país Mi país habla De cuando el salario Le llaman la mensualidad Mi esposo Me mandó La mensualidad Dios le dio La mensualidad Un deseo Por un mes Por un mes Dice que Dice ahí Que juntaron Comida Por montones Dice El que menos Tomó Versículo 10 A la última parte El que menos Recogió Diez montones Y las tendieron Para así A lo largo Alrededor del campamento Llenaron el campamento De carne Que carnalidad Atención aquí Cumplió Dios Eso me lo reveló Dios Ahora mismo Cumplió Dios El deseo Si o no Le dio Pidieron comida Para un día Y le dio Comida Para un mes El que menos Recogió Hizo 10 montones Llenaron el campamento Atención Pero dice Que apenas Lo probaron Para que Tener comida Para un mes Si apenas Lo pruebo Y ya me muero Me enfermo Le multiplicó El deseo Por un mes Te voy a satisfacer Tu deseo Por un mes Dice Que apenas Lo tenían En los dientes Vino muerte Sobre ellos Versículo 32 Aún estaba La carne Entre los dientes De ellos Antes que fuese Masticada No la llegaron A tragar Diga No la llegaron A tragar Cuando la ira De Jehová Se encendió En el pueblo E hirió Jehová El pueblo Con una plaga Muy grande Y llamó El nombre De aquel lugar Quibró Ataba Por cuanto Allí sepultaron Al pueblo Codicioso Saben ustedes Que significa Esa palabrota Quibró Ataba Significa La tumba De los codiciosos Y significa La tumba De los deseos Y así se llama El sermón De esta mañana La tumba De los deseos Todo lo que te dije Era para decirte Que Dios Tiene un lugar En el desierto Que se llama Kibró Ataba Dígalo conmigo Kibró Ataba Si Usted Llega El desierto De montones De deseos Y Dios Se lo entierra En la tumba De los deseos Saben ustedes Que el desierto Se convirtió En una tumba Para los que salieron De Egipto Murieron todos Y fueron enterrados En el desierto El desierto Fue la tumba De los codiciosos Pero yo no quiero Tanto concentrarme En la tumba De los codiciosos Porque estamos En el nuevo pacto Y en el nuevo pacto Se vive Pero no se muere Porque está vivo En Cristo Vivirá para siempre Porque la vida eterna Es eterna Y Cristo dijo En verdad En verdad Os digo El que oye Mi palabra Y crea El que me dijo Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Sino que pasó De muerte a vida Yo no estoy hablando Aquí de muerte Espiritual Como que te va a ir Al infierno No Pero si te digo Que hay una tumba De los deseos Y Dios Te va a enterrar Los deseos Los va a enterrar Porque Jesús dijo Si tu ojo Es ocasión De caer Sácatelo El mejor Meter el ojo Codicioso En la tumba De los malos deseos Que es mejor Entre tuerto En el cielo O ciego Y no con el deseito Complacido Te voy a contar Una experiencia Que yo viví Cuando yo viví El desierto Aquí Ocho años Que vivimos aquí Que la mano De Dios Nos quedó encima Y por ocho años No, no, no Por ocho años La mano quedó ahí Y acabó con nosotros Digo con todos Los de Egipto Y miren ustedes Una vez Dios me da los mensajes A mí a veces Voy manejando Y viene un pensamiento De la palabra Que yo no he leído En esos días Ni en meses Y a veces Ni en años Me viene el pensamiento Y yo pienso Que Dios me da Un mensaje Para predicarlo Y un día Voy manejando Y me viene el texto Así Muera yo Con los filisteos Pensamiento Pasaron dos o tres semanas Otra vez Vino el pensamiento Muera yo Con los filisteos Segunda vez Señor ¿Qué tú me quieres decir? Entonces voy al libro De los jueces Estudio la vida De Sansón Y veo Que fue Sansón Que dijo Muera yo Con los filisteos Señor ¿Qué tú quieres decir? Digo Bueno ¿Algún mensaje Me va a dar Para la iglesia? Días después Oigo la voz De Dios Otra vez Que yo no estoy Pensando en eso Muera yo Con los filisteos Yo no me estoy Preocupando Pero Señor Pero dime ¿Cuál es el rema Para el sermón? Dicen No Si no es para la iglesia Es sermón Es para ti Escuchen ahora Escuchen ahora Y entonces Me pongo serio Y digo Señor ¿Qué tú me quieres decir? Que mueran Los filisteos Que son los enemigos Está bien Pero que me muera Yo con ellos No está bien Eso no me gusta Yo reprendo A los enemigos Y que se mueran todos Pero yo con ellos No No good Eso no está bien Señor ¿Qué tú quieres decirme? Y no así tan fácil Como se lo estoy diciendo Sino en el proceso De Dios Que sea como Dios Hablara o no Dios me dice Y me pregunta Dios ¿Quiénes eran Los filisteos? Digo Los enemigos De Israel Dice Dios Bien ha respondido Me dice Dios ¿Y cuáles son tus enemigos? Y digo yo Puedo evitar Contestar la pregunta Dice Dios No contéstame Y entonces me ministra Y me dice Son tus deseos Son tus peores enemigos Porque en ese tiempo Yo era un visionario Yo quería ser evangelista Llenar estadios Ser apóstol interplanetario Ser conocido en el mundo Que se escribió Que se diga En el epitafio En la tumba El que ayudó a Dios A salvar el mundo Y yo era un soñador Entonces cuando Cuando yo salí a predicar A los lugares Y Dios me dio Que yo Yo predicaba Y era como bosque clave En el desierto Como que tengo una pesadilla Que quiere bocear Ayúdame Y nadie oye Pues así me sentía yo Cuando salí a predicar La gente se dormía No había efectividad En todo lo que hacía Solamente aquí Y en la radio Me usaba Yo Desanimado Iba a dejar todo Porque yo veía Que todo se acababa Y Dios Están muriendo Los filisteos Tus deseos Están muriendo Y entendí Y entendí Y entonces comencé A decir Muera Radamés Con sus deseos Era igual diciendo Muera Sansón Con los filisteos Hermanos Y de momento Me cayó El edificio encima Se murieron Todos los deseos Y Radamés También Ahora no quiero No quiero ser evangelista No quiero llenar Estadios No quiero ser Apóstol marciano No quiero ser nada Ahora quiero ser Lo que Dios quiere Que yo sea Amén Le voy a decir algo En ese tiempo Aunque yo nunca He sido amigo De los aviones Yo quería volar Para ir a llevar Ser conocido Ahora Se lo digo Ahora mismo Cuando Dios Ahora que tengo que viajar Porque me mandó A ir a las naciones A llevar la vida Del reino de Dios Ay cuando tengo Que montarme en un avión Sinceramente Digo Señor La verdad que es necesario Porque tú no haces algo Como hiciste en 9-11 Que yo tenía que viajar En 9-11 Aquí cuando se cayeron Las torres Y Dios me lo evitó Que se cagan las torres Pero que no mate a nadie Y evítame ir Cuando yo quería ir Me mató el deseo Y ahora que yo no quiero ir Me dice ve Y digo Señor Para ¿Por qué ahora? Ahora me dice ve Me dice ve Cuando yo no quiero ir Dice Porque ahora vas a ir Por obediencia Por mi deseo Y no por el tuyo Dios tiene un llamado Para nosotros hoy Y es recoger Todos los montones De carne Y de los deseitos Y llevarlos a la tumba De los deseos ¿Cuántos quieren Llevar los montones De deseos A la tumba? Pongas el fin Hermano Que están ahí En los hogares Que llegue La unción de la palabra La autoridad De la palabra El propósito Por el cual Dios Te nació esta palabra Para ti Que te llegue al corazón En el nombre de Jesús Tu corazón Se quebrante En la presencia De Dios Ahora mismo Que Dios abra los ojos Que Dios Te dé una explicación Ahora mismo Y te dé consolación ¿Por qué? No ha contestado Ese deseo Eso que parece noble A una necesidad urgente Dios sabe Lo que tú necesitas Él sabe Cuando te lo va a dar Él es tu padre Como dijo Jesús Que padre Si su hijo le pidiera el pan Le dará una piedra O si le pidiera el pescado Le dará una serpiente Si los padres terrenales Que siendo malos Saben dar buenas dádivas A sus hijos Cuanto más El padre celestial Te dará a ti Lo que te conviene Te dará el espíritu santo Te dará el maná escondido Te dará Los secretos muy guardados Te dará cosas Que ojo no vio Ni oído yo Te dará lo mejor De la tierra Lo mejor de las alturas Tiene cosas celestiales Para ti Codícialo de arriba Lo que viene de arriba Para que te aproveche Todo lo de Dios Y no vivas Amargado Ni frustrado Dudando de su palabra Si no sometiéndote Con gozo a su voluntad Y tu vida Será como el árbol Plantado junto a rollos de aguas Tu vida resplandecerá Como el firmamento En todo su esplendor Así lo dice Dios Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga En este tiempo En que la gracia Se ha derramado Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu En la vida del Señor Jesús Todo fue por el Espíritu Él Nació Creció Fue bautizado Por el Espíritu Por su Espíritu Fue guiado Y también Resucitó Nosotros Al igual que el Señor Jesús Todo lo que somos Y hacemos Es por el Espíritu ¿Te has preguntado ¿Por qué en este tiempo Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu La respuesta Es sencilla Dios Es Espíritu Y en el libro Manual de la Vida En el Espíritu Encontrarás Estos Y otros pensamientos Un compendio De estudio Que en sus 600 páginas Te ofrece Ricas revelaciones Y un profundo Contenido devocional Que enriquecerá Tu vida espiritual Manual de la Vida En el Espíritu Escrito por el pastor Juan Radamés Fernández Y ganador del primer lugar En Expoli 2003 Como el libro De estudios bíblicos Más vendido del año En Latinoamérica Manual de la Vida En el Espíritu Un libro Que usted Debe leer Adquiéralo hoy En su librería cristiana Más cercana No 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 Si No No